Sanyoel Vamos a contraparte, a tomar un pisco sangre, para desayunar. Luego cruzaré el parque, no quiero cruzarte, te voy a acompañar. Dime la verdad, no quiero, palabras, fuerzas que digan, te quiero la verdad, te quiero. Dime la verdad, no quiero, palabras, fuerzas que digan, te quiero la verdad, te quiero. Dime la verdad, ¡arriba! ¡Esas palmas, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la noche te pido mensajes, con corazones y animales, que dicen la verdad. Tus labios son del fuego, y tu sonrisa un muñeco, que no para de hablar. ¡Gracias! 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 Te quiero, dime la verdad. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GMRACAY! GRACAY. ¡Gracias! 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 Dime la verdad, no quiero palabras huecas que digan Te quiero la verdad, te quiero, dime la verdad Dime la verdad, no quiero palabras huecas que digan Te quiero la verdad, te quiero, dime la verdad